Vamos a continuar con el partido de la U. El partido de la U tiene también 20 minutos y ha dividido su tiempo en tres intervinientes. Doctor Oscar Tulio Liscano por seis minutos, Marta Villalba siete y José Edilberto Caicedo siete. Doctor Oscar Tulio Liscano, él está acá en el recinto, tiene el uso de la palabra hasta por seis minutos, delegado por el partido de la U. Gracias, señor presidente. A ver, no ha sido común en esta legislatura para mí subirme a este atril. Como lo hacía de una manera fogosa, coherente en mis épocas de juventud, en este mismo atril. Para decir las verdades y buscar un sentido democrático para que entre todos construyamos un país. ¿Qué tanta falta nos hace pensar hoy cómo está el país encendido? Y con la palabra lo estamos contribuyendo a generar el caos. En vez de estar aquí legislando, que esa sí es una responsabilidad política de todos nosotros. Legislando y dándole una respuesta a los jóvenes que están en la calle. Dándole una respuesta a las mujeres, dándole una respuesta de cómo vamos a contribuir legislando para reducir el desempleo como consecuencia de esta pandemia. He escuchado con atención quienes han intervenido. Yo lo llamo a una reflexión. Asumir una posición kantiana. Dejarnos gobernar por la razón, no por sentimientos y emociones. Razón que no existe una sola verdad. Existen muchas verdades. Aquí se ha pretendido, se ha pretendido tener una sola verdad. No, busquemos el diálogo, el consenso a través de una sabiduría práctica. Que es lo que se está haciendo hoy, dialogándose el gobierno y el comité del paro. Pero no en las calles con el vandalismo, el terrorismo. No, no se saca nada, se los digo, de todo corazón y haciendo una reflexión en tono menor. No es aquí gritando, no es insultando, no es diciendo mentiroso. No, aquí lo que debemos de hacer es bregar de qué manera enriquecemos nuestros argumentos para poder contribuir al diálogo y buscarle una salida a esta situación. No es insultando al ministro, es un muchacho joven que acabó de llegar, que lo conozco, que hace muchos tiempos, que ha trabajado en el tema social, ha hecho grandes inversiones. Inversiones. Lo he visto trabajando desde hace tiempos y ahora lo quieren cuestionar. No, esto es una coyuntura. Esto de las mociones de censura se ha vuelto recurrente. No, lo que necesitamos aquí hoy, más que nunca, es construir a través del diálogo. No hay nada por fuera del lenguaje, no hay nada por fuera de la palabra. Todo esto hay que canalizarlo por una política de entendimiento, del diálogo. Eso es lo que queremos ser nosotros, que hemos construido a través del gobierno anterior, la paz. El presupuesto filosófico del partido de la U ha sido la paz direccionando procesos que nos lleven a acabar con esta violencia. O sea, yo que he sido víctima de la violencia en mi familia y que estuve nueve años secuestrado y perdoné a mis carceleros. Porque seguir con odios es seguir estando secuestrado. Me alegra mucho, la verdad. Cuando veía aquí a mis carceleros, a quienes perdono, porque perdonar es una cosa y que se haga justicia es otra. Verlos hablando de derechos humanos, viendo aquí hablando de respeto a la dignidad humana. Cuando lo vi en la selva del Chocó, ¿cómo le cortaron la cabeza a un niño de 13 años que le decían comidita? ¿Cómo le cortaron la cabeza a la segunda familia? Qué bueno que hayan tenido ese cambio, pero seamos coherentes. Vengamos aquí a construir el país con el diálogo, con la conservación. Porque es que es la vida la que está en juego en esta situación. Y como decía Homero, la vida está por encima de cualquier riqueza guardada. Gracias, señor presidente.